Hola a todos, mi nombre es Alexander Ospina de la Academia Belly Passion y hoy les traigo el Belly Passion Challenge de Van Graal vamos a hacer la canción Tere Karke de GSD Sync Vamos a comenzar con el pie derecho al frente adelante, atrás, adelante, atrás con la mano voy a hacer 1, 2, 3 y arriba ok, sería 1, 2, 3, arriba bien, ahora con la pierna izquierda voy adelante y atrás 1, 2, ok eso va antes del coro cuando vamos a comenzar el coro vamos a hacer pierna izquierda brazos van hacia atrás y se impulsan adelante en el tiempo número 1 1, cambio, 2, cambio y 3, 4, es hacia abajo 3, 4, 5, 6, 7, 8 bien, ahí vamos a hacer 1, 2, cambio el peso 3, 4, voy a girar y voy a hacer 1, 2, 3, 4 ok, luego hago 1, pierna izquierda y brazo derecho 2, 3, y hasta ahí eso es rápido esa partecita sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, es rápido y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 otra vez, abro pa, abro pa, voy a llevar el peso a la izquierda para hacer 1, 2 y 1, 2, 3 y ahí ya pueden hacer 1, 2, 3 ¿listo? muy bien espero que lo hagan todos